El delegado no es quien debe de juzgar y constituirse en tribunal para decir que hay una culpa de tal cosa y despedirlo, o sea, ejecutar y después investigar eso. El nuevo sistema de justicia penal nos lo ha declarado, nos lo ha aclarado muchas veces, que no debe de haber primero sentencias y después investigaciones. Y efectivamente la familia en todo su derecho puso su denuncia en la PGR, ya la PGR decidirá, ya la PGR si encuentra elementos para consignar, consignará ante un juez que declarará si hay culpabilidad y entonces ya se puede decir que hay alguna sanción. Pero el señor delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Víctor Infante, siempre se ha constituido con ese jurídico que tiene la licenciada, frente a la licenciada Ruth Medina, se ha constituido en tribunal desde antes. Tenemos ahorita muchos médicos que han tenido ese mismo problema en el Seguro Social y ya ustedes lo habrán escuchado hace unos dos meses, tres meses, con lo de Sixto Doroteo, que también no lo corrieron así nada más porque les da su gana y el colegio médico no está de acuerdo y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que el compañero se reinstale.